Así es, Damián. Como puedes ver, no estoy embarazada. Absolutamente nada, Damián. Pero qué clase de... ¿Cómo pudiste engañarme durante tantos meses? ¿Cómo pude caer en tu... trampa? Claro. Con razón jamás me dejaste tocarte. Por eso te encerrabas a piedra y lodo en tu recámara. Merezco... Todo. Todo lo que tengas que decirme, Damián. Pero no deberías perder el tiempo en reclamaciones. Aquí están los papeles de divorcio. Están firmados por mí. Y hay una carta. Donde te explico todo. Todo. Eso. Ahora vuelves a ser un hombre libre, Damián. Es por eso. Por eso que esta mañana te di tu amuleto de regreso. Para recordarte que Elisa... Ella. Ella. Ella es la mujer de tu vida. Y aún estás a tiempo de evitar perderla para siempre. Ve por ella, Damián. Vete ahora. Antes de que sea tarde. Perdón el retraso, padre. Los novios ya no deben tardar en llegar. Me acaban de avisar que la novia ya viene en camino. No te preocupes. ¿Y Damián? ¿Dónde está mi hijo? Disculpen. La boda ya está por comenzar. ¿Está bien? Todos de pie, por favor. Paren la música, por favor. Lo lamento. Pero la boda queda cancelada. Como puedes ver, el fin. No estoy embarazada. Me burlé de ti. Todo este tiempo. Finalmente tuve la mejor maestra, ¿no? Me enseñaste mejor que nadie a manipular cualquier situación en mi experiencia. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas que en esta misma capilla... Ahí, mientras velábamos a mi padre, te hice un juramento. Bueno. Pues por fin lo he cumplido. ¿Dónde está mi hijo? ¿Qué le dijiste a él? ¿Dónde está Damián? ¡Damián! 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 Elisa, ¿aceptas a Gael por esposo y prometes amarlo, respetarlo y serle fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad todos los días de tu vida? ¡Elisa! ¡Tú no te puedes casar con otro hombre que no sea yo! ¡Tamián! ¡Tamián, hijo! ¡En el nombre sea de Dios! ¡Esta es una ceremonia sagrada! ¡Un sacramento inviolable! ¡Tienes que respetarla, hijo! Es la boda de Elisa y Gael. No tienes nada que hacer aquí. ¡Retínate! ¡No me voy de aquí sin Elisa! ¡Usted no se meta, padre! ¡Ven conmigo! ¡Estás loco, Damián! ¡Si tú crees que yo te voy a permitir que te lleves a mi novia! ¡Estás loco! ¡Antes me matas! ¡No me obligues a hacer! ¡Damián! ¡Damián! ¡Damián, hijo, por el amor de Dios! ¡Usted no se meta, tío! ¡Damián, por favor! ¡No van a esa arma, Damián! ¡No vayas a hacer una tontería! ¡Hagas las cosas más difíciles y ven conmigo, Elisa! ¡El que te las va a hacer difícil soy yo! ¡No, no, no! ¡Gael, te lo suplico, te lo suplico, Gael! ¡Tú no te muevas! ¡Si en algo aprecias tu vida! ¡Haz lo que te digo! ¡Lo siento mucho, Gael! ¡Estáte quieto, muchacho! ¡No te muevas! ¡Suélteme! ¡No! ¡Que tú no te muevas! ¡Suélteme! ¡Elisa! 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 ¡Opado! ¡Devente, muchacho! ¡No tome todas una tontería! ¡Por favor! ¡Detente, Damián! ¡No te la lleves, te vas a arrepentir! ¡Contiño, tranquilo! ¡No te la lleves, te vas a arrepentir! ¡No te hagas con mi vida, Damián! ¡Cállate conmigo, maldito! ¡Te voy a matar! ¡Oh, Dios mío! ¡Te voy a matar! Cain y Abel ah